A mi Dios enamorado, le quiero obedecer, para que con su Hijo amado, vengame a permanecer, a mi Dios enamorado. En todo y por todo, nos debemos poner en manos de Dios, pues sólo Él sabe lo que más nos conviene. El abandonarnos en las manos de Dios siempre será el remedio para nuestros males. El faro cuando la vida nos golpea como marea fuerte. Disponer nuestra voluntad a su voluntad que siempre será perfecta.